y muy bien seres humanos bienvenidos a la siguiente edición de Need for Speed Run vamos a empezar rápidamente en la carrera habíamos quedado en el episodio no más bien en la fase 3 vamos a continuar la carrera y vamos a iniciar la siguiente fase estamos en la número 3 aquí estaba el Jet Valley me parece que aquí la cosa se empieza a poner interesante aquí tenemos posición actual 172 tenemos el siguiente escenario Panamint Valley no sé dónde queda esto pero hermoso todavía voy a seguir con la idea de dejar una fase en un vídeo entero todavía no publico la primera parte del Need for Speed Run para saber qué es lo que piensan ustedes pero yo creo que va a pintar así la cosa pisa a fondo no llegarás a las becas entre los 150 primeros nada de juegos ni se me había ocurrido ya partimos ay por qué hermoso el Aston Martin muy muy guapote por aquí hay alguna bincinera voy a intentar cambiar el vehículo qué onda ahí se me fue el auto pero acuático puto los cabros que es toro bueno aguanta el camión ahí me ayudó qué mierda ahí loco cuesta un poco tratar de doblar a velocidades altas hoy lo va a hacer justito corren lo mismo que el Porsche 320 no le pone más nada mal nada mal prácticamente el Aston Martin es exactamente lo mismo que el Porsche la única diferencia que tiene un poquitito más de manejo siento yo pero llega a la misma velocidad punta incluida con nitro bueno por la carrera perfecta vamos a continuar vamos a ver si puedo cambiar de vehículo ya quiero deshacerme del Aston Martin yo creo que podríamos cambiar por orden podría ser el Mustang ahora aquí que tenemos posición actual 162 tiempo total de la carrera 27 minutos hoy pero qué rápido perro y estamos en el siguiente escenario conducción RD Death Valley aquí tengo que hacer ah duela de la tormenta de polvo me parece que aquí hay una bencinera si mal no recuerdo buena buena ya a ver entonces vamos a cambiar a las tomas de la Martín el R8 no lo voy a ocupar porque me parece que lo vamos a ocupar más adelante vamos a el RC4 negativo podría ser el BMW este Sport ah tenemos el Sport Evolution ya el M3 GTS podría ser también parece que está aquí la edición más montado ¿no? estoy probando así está así está así está uy tenemos el Z4 y me lo voy a jugar por el M3 pero esta es la versión pirateada y lo cual estaba parado ahí no sé por qué choqué ah le choqué porque estaba mirando para atrás ahora sí los carnes estaba observando la belleza de este de este BMW no te puedo creer pero iba ciega ni se vio y mira pero esta weón es maldad ahí no se ve mira con la subida no se ve mira po weón la subida no se ve o nada más aquí va el Lotus el desapareció es Bora ese auto casi no lo he visto en ningún juego de carreras prácticamente ya está en el olvido parece que este M3 es un poco más lintito comparado con el Aston Martin y el Porsche buena bola aquí ni cagando hice cara era perfecta porque choqué dos veces ya a ver vamos a continuar aquí aquí va a liberar perro salí de de como se llama de la benzinera cambiando de vehículo y murió la carrera prácticamente le echamos a perder con los dos choques pero de igual manera iba a chocar más adelante porque todos los vehículos iban apareciendo de la nave después de la bajadita prácticamente uno iba a ciega en la subida aquí me parece que no recuperamos ninguna posición o si sigo con la posición actual 159 parece que no no pasó nada ahí con no pasó nada ahí con las posiciones ya aquí ganar ocho posiciones ahora se parece que vamos a recuperar algunos puestos ahora empezamos ya con persecuciones 6 ni lo toquí le quité cualquier vida que puta los cabros 10-87 de acuerdo 14 pronto estaré no sé 2-3-4 en zona ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Apeleado! ¡Cuidado! ¡Aquí voy! jua 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 ju Un saltín encima de él No lo veo, buscando contacto visual Ay, los primeros, ¿dónde van? Mirado, 1073, otro código 6, va para allá Recibido, que venga ¡Mal despacio, mal despacio! ¡Lo han pasado! ¡Lo han pasado! ¡Lo venimos de arena! ¡Se ha ido! ¡Defendido! ¡En mi orden a la patrulla de la autopista de Nevada! Ah, este era, pero iba adelante de este ¿Dónde sacaba aceleración ese autobomb? Casi, casi me gana ¡Buenas bolas! ¡Casi me gana! ¿Se lo conocen de dónde? ¿Cómo que mágicamente a salir? No quise ir tan agresivo con los policías Porque si no, después me quedo muy atrás Yo creo que ya van a haber oportunidades Para hacer cagar a los policías Ahora sí, pues cabros, sacamos carrera perfecta A ver, vamos a ver Y nos caché en qué posición quedamos Ah, esta parece donde Ah, esta es la mina que tenía el 370Z me parece El amarillo Sí, parece que sí Esta cinemática me da un poco de risa La cara del Jaco Oye, pero esa era la mina que estaba en el principio de la cinemática Esa mina parece que era la primera Ya, partimos Tengo que carrera contra los rivales De vez en cuando encontrarás rivales Con un nivel más avanzado Y piloto más agresivo Dicen, derrota al rival Es la meta para ganar Si derrota a los rivales También ganarás la llave de su coche Ya, tengo que dar a la Nicky y a la Mila Pero esta mina es la que salió en la cinemática Parece que era la que estaba en la primera Cuando empezó la historia del The Run Cuando estaban ahí dentro de los pasillos Ah, pero parece que este atajo era el malo Sí, pues este atajo no me sirvió para nada Puta, el atajo malo Me salvé, me salvé No se ven, parece atrás Pero puta, el auto Que estorba, pues, weón Me bugeé No te puedo creer, weón Ya me bugeé Pero cómo, carajo Ah, no, no, no me bugeé Ay, sí Pero qué mierda, pues Qué carajo Acaba de pasar aquí Parece que me van a, me van a esperar o no Pero bueno, el tráfico de la caga Ahí por costa en la esquina ¿Cuánto tiempo han perdido, espera? Volte a la tía principal y te pido a fondo What? ¿Cómo choqué, weón? Si pasaba cagado la risa Ah, pero parece Parece que era el poste Los postes aquí no son No, son flexibles Ah, mira Mira el agua de trampa Me tiré un poco más para atrás O sea que ahorré el bug Ay, pero esto no se vale, eh O sea que me sirvió Me sirvió chocar De veras que aquí Los postes de alumbrado Son más duros que la corneta Mira, mira el agua de trampa Por loco Por default gané Ya, de igual manera Iba a perder la prueba Pero gracias a que choqué Me pudimos remontar la prueba Sin reiniciarla Maravilloso Vamos a continuar la grera Igual no me pareció ahí Justo Que haya ganado De igual manera Por haber chocado Aquí estamos Posición actual 149 Sí, parece que sí Retrocedimos Posiciones Aquí estamos Las Vegas Ganan las 10 posiciones Uy, pero que hermoso Se ve Se ve de noche Pero ya empezó El Handicap Aquí perreto Pinche camioneta Loco Hay una bencinera Por acá Vamos a cambiar el auto A ver, vamos a Espérate, vamos a cambiar Voy a cambiar por el Z4 ¿Dónde está el Z4? Acá está Vamos a cambiar por este auto Porque es una hermosura Solicito 173 173 Presidido 173 Para el bloqueo Si no lo veo Estableciendo contacto Contacto visual Objetivo a la vista Objetivo a cazar de un 20 149 Asociado al bloqueo Moveos Moveos Que puta el paco A la espera Solicito 173 173 1073 Situado Mira pantalla Llega el objetivo Todas las unidades A por él Cuidado Comprueba los frenos Hoy nada mal Nada mal Nada mal Bueno, hola Estamos en la posición En la carrera 139 Parece que llegando A la posición 50 Pasamos a Chicago Creo Bueno, hola Carrera Perfecta Este Z4 Es muy estable Lo que echai en el derrape Vamos a continuar A ver que procede ahora Ah, aquí estoy En el siguiente escenario North Shore Las Vegas Estamos en la posición 139 Tiempo total de carrera 36 minutos Yo creo que El final Llegamos casi las 2 horas Si es que mal No recuerdo Partimos Sal de Las Vegas Casi verlo De veras que aquí Me arrastaban Ya me acuerdo Ya me acuerdo Ya me acuerdo De esta parte Uh, vamos ya Casi lo pillan Uh, casi lo fallo La manzaco La manzaco Esa del ya Yo me acuerdo Que la historia No comentaba Parece que la había fallado Que hay con el perro Y va a ser que Le sacó un brazo A ese No, no estoy seguro Casi mueve Casi la fallo Oh, bueno Oh, bueno Esta me parece Esta me parece Esta es la última parte De esta etapa A ver Vamos a Continuar la carrera ¿Os queda una más? Vamos a callar Ah, queda una más Ah, pero mira Ah, pero mira Ya habíamos utilizado El B12 Vantage Aquí tenemos el Valentino Balbón Y acá tenemos el GT3 RS Yo creo que vamos con el GT3 RS ¿Cuánto corre? Ah, es más rápido El Balbón Pero vamos a hacerlo Con el GT3 RS Ah, ya Si, esta era La última parte Ya, buena Hola Buena Hola Maravilloso A ver Vamos a ver Que procede ¿Cuál se nos viene La fase número 4? Aquí no sé Que parte es Ah, si, si sale Fase 3 Ya, vaya La completamos Bueno, hola Los cabros Se nos viene La fase 4 Pero vamos a continuar En el siguiente video Así que eso cabros No veremos En la siguiente edición De Need for Speed The Run Muchas gracias Por ver amigos míos Si nos veremos En el siguiente video Chicos Adiós